Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo genial? En el video de hoy vamos a hacer, o vamos a continuar más bien dicho, la serie de edits de ustedes, del Mekies. Pero la cuestión es que hoy va a ser una edición totalmente especial, debido a que, bueno, evidentemente no he estado subiendo contenido hace como un mes y algo. Así que he tomado la decisión de hacer esta edición un tanto más especial. ¿A qué me refiero con el término especial? Bien. ¿Qué me dedica a hacer un top 10? Voy a hacer un top con todos los videos que ya tenía guardados, descargados, que me han ido enviando ustedes, ¿ok? Así que van a ver aproximadamente unos 17 videos, si no conté mal. Así que, bueno, vamos a hacer el top de estos 17. Vamos directamente al video. Ok, el puesto número 17 es para Keith Bryan. Vamos a quitar la música por tema de copyright. Vamos a ver por aquí. Ok, ¿por qué Keith Bryan me ha enviado...? O sea, ¿por qué estás en esta posición? Es porque me has enviado este clip que creo que estás montando con tus colegas. Lo que pasa es que la mayoría de clips son fails. Es decir, no entiendo por qué me has enviado tantos fails. Y tampoco, honestamente, me agrada que le hayan puesto mucho ánimo, que hayan hecho sus trucos ahí que saben y demás. Pero en sí el edit no me deja mucho que desear, por así decirlo, ¿no? Está bien los trucos que has hecho o que han hecho con tus colegas, me agrada. Está bien el progreso, muchos 180 y demás. Pero como que le falta algo. De mi humilde opinión, hubiese puesto los clips que realmente les hayan salido, ¿no? Les hayan salido bien limpios y demás en vez de los fails. Pero bueno, es que esta es tu posición, número 17. Espero que la próxima sean mejores clips. Vale, puesto 16 para Mati o Mati Alemán. Me ha gustado, honestamente, la historia como está del video. Básicamente que empezás construyendo la bici, armándola y mostrás un poco el proceso y demás. Obviamente lo que entiendo es que está grabado con un teléfono móvil, definitivamente. O sea que la calidad no es para nada buena, es decente, aceptable. Pero entiendo que es con un teléfono, la impresión que me da. Pero bueno, entiendo también que estás muy iniciándote en el BMX. Que apenas vas tirando trucos y demás. Es por ese motivo principal que estás en esta posición. Eso no quiere decir que no me guste el video en sí. La idea del video me encanta. Está buenísima que empezás ahí como muy motivado a montar la bici. Hacer un par de trucos. Pero bueno, tiene un final un poco incómodo. No, realmente no. Incómodo no, pero... Ahora vamos a ver que se le rompe la bici. Luego de pocos meses de comprarla. Eso me pareció muy... Un poquito lamentable por tu parte. Y bueno, espero que la Shasha haya podido arreglar o comprar piezas nuevas. Eso. Pero bueno, que aún así mucha motivación. Y seguiéndole que va a seguir progresando rápidamente. Ok, puesto número 15 para Martín Herrera. BMX. Aquí vemos ahí. ¿Por qué puse en este lugar a Martín? A ver. El edit, bueno, está ok. También está grabado por un teléfono. Eso, acuérdense que valoro también la edición del video. Y me gusta que no haya tanta tripidación en la cámara. Eso está bueno. En cuanto a la edición, está bien. Los efectos ahí un poco sci-fi. Pero bueno. El Raiden. Concentrón en el Raiden. Me gusta cómo montás. Lo que veo que abusas demasiado del cramflip. No sé si el motivo es porque es tu truco favorito. No sé cuál es el motivo. Pero bueno. Te sugiero que intentes desarrollar más o practicar nuevos trucos. Para tener un poco más de variedad. Incluso te recomendaría practicar greens. Ponerte pecs. Practicar greens. A ver si te gusta el street, ¿no? Y yo qué sé. Intercalo un poco los trucos, ¿no? No tanto cramflip. Ese es mi consejo. Y por eso te llevas esta posición. Puesto 14 para D. Miqueas. Creo que es el Instagram, si no me equivoco. A ver. Lo que me pasó contigo. Tenés bastante trucos. Lo que no entiendo por qué. Esto creo que es algo muy común cuando empezamos. Que solamente le damos al flat. Creo que alguna vez que ya tenés un truco en específico. O alguna serie de trucos. Ya sea 180, tailtap. 180, 360. Incluso barspin. Yo empezaría a ir tirándome de cosas. O saltando obstáculos y demás, ¿no? Con ese 360 tranquilamente te podés tirar ya de escalera. No tres escaleras, cuatro, pero dos o así, ¿no? Pero te puse en esta posición porque casi todo fue trucos de flat. Y tampoco hubo tanta variedad de trucos. El mano de 180 muy bien. Ya con ese mano de 180 me empezarías a tirar de escalera seguramente. Tenés un barpin bastante prolijo para hacer un moony bars, la verdad. Te faltaría practicarlo para agarrarlo más en el aire y ya tirarte obstáculos. Pero bueno. Que en fin, que yo dejaría un poco el flat de lado y me iría a los spots. ¿Vale? Es la forma más rápida de progresar. El 180 barpin ahí. Así que ese es mi consejo y es por esos motivos que te puse en esta posición. Puesto número 13 para Gonzalo Ceballos. A ver, Gonzalo. Está... Me olvidó. Bueno, está ok. No sé por qué has puesto tanto fail de 180. Yo hubiese omitido esa parte, esa duración que duran estos fails. Y hubiese aprovechado para poner otros trucos que te salgan. No sé cuáles serían, pero bueno. En diferentes spots quizás. O grindando un poco. Veo que no tenés pecs, pero pondría pecs y grindaría. Aprovecharía más el skatepark que tenés ahí para practicar. Bueno. Está ok. Pero es mi consejo principal. ¿Vale? Ahí en 180 bajando altura. Luminás mucho el 180, empieza a darle a spots más grandes. Incluso, o combinarlo con trucos. Pero bueno. Belé me agrada. Está ok. Por eso te llevas esta posición. Pero practica más en spots. Puesto 12 para Brian Arteaga. ¿Vale? Ahí por la pantalla del Instagram. A ver, Brian. No sé qué ciudad es. Me gusta, la verdad, cómo pinta. También puse bastantes fails ahí. Pero bueno. Veo que ya le empecé a tirar de escaleras al 180. Ahí un nose bajando. Pequeño nose press al cordón. Bueno, Brian. La verdad me gusta más o menos cómo estás desarrollando poco a poco tu estilo. Por lo que veo. Vamos a montar. Y el 360. Esa es una buena forma de aprender a mejorar el 360. Saliendo de planos inclinados como el fly out. Ayudándole al bars pin. Veo que estás practicando muchos trucos nuevos. Por lo que veo. Como por ejemplo al bars. Lo estás haciendo Oppo. De hecho. Está muy bien. Y el edit me agrada. No es de la mejor calidad. Pero me agrada. Por eso también lo califique. Y un consejo para el bars. También si te diría. En vez de tirar la Oppo. Practica de tu lado natural. Te va a ser mucho más fácil aprenderlo. Pero bueno. En términos generales. Me gusta. Y por eso. Te llevas este puesto. Puesto 11. Es para Luis Pantoja. Como me pone aquí ya. A ver Luis. A ver. Un buen buni ahí. Un 360. Luis empieza fuerte. Un Nohan de flat. Vale. Ah vale. Ya me acuerdo que vi de ti Luis. Bien. Aquí lo vamos a ver. Seguramente. Aquí. En el 180. Te aconsejo que intentes. O a practiques. O a aprender. A volver el rollback. El 180. Con tus bielas de tu lado natural. Vale. Lo está volviendo a Oppo. Eso si el día de mañana. Quieres practicar half cap manuals. O full cap. Se te va a dificultar un poco. Además. Ahora. Bueno. Lo has solucionado de cierta forma. Porque tienes free coste. Por lo que veo. Así que bien. Pero. En caso de que vuelas al cassette o algo. Procura de solucionar ese problema. Esta parte. Bueno. Me ha sido. El lead me ha gustado. Pero esta parte. Me ha quedado como un poco aburrida. Porque es muchos trucos en un mismo spot. Hubiese hecho todos estos greens. En diferentes spots. Hubiese quedado más dinámico. Igual el mismo plano de cámara. Pero en diferentes spots. Hubiese quedado más llamativo. Y no tan monótono. Aburrido. Pero bueno. Hay un bunialto. Bueno Luis. Me ha gustado. En términos generales. Así que te llevas a esta posición. Ok. A partir de acá. Ya empezaremos. Desde el 10 al primero. Vale. Número 10. Es para José Luis García. Si no dije mal tu nombre. Empieza fuerte Luis. Ahí muy. De skatepark. Esta. Me llamó mucho la atención. Que han construido este skatepark. Ahí como en una calle. ¿No? Parecía como si fuese un evento. Hay un buen bar spin. Aéreo. Buena. Muy buena. Muy buena. Les repito chicos. Que no hay música en el video. Por el simple hecho del copyright. Ok. Por eso lo silencié. Está bien. Me ha parecido un poco monótono el video. En términos de que solo he grabado en este skatepark. Me hubiese gustado ver más imágenes. En otro lugar. ¿No? Tienes un estilo muy de parque. La verdad. Te pega muy bien el parque. El 540 me ha grabado la verdad. Así que Luis. Buena. Seguí dándole. Yo creo que te podés quedar con el parque. Es decir. Montando el skatepark. Creo que se te da. Muy bien. Ok. Puesto número 9. Para Pablo Mesa. A ver. Pablo Mesa. No sé qué país es. No sé. Tengo la impresión de que es algún país. Algún país. Bueno no. Alguna provincia. Mejor dicho. De España. No sé por qué. Si es así. Genial. Si me estoy equivocando. Decídmelo en comentarios. Por favor. A ver. Luis. Me ha gustado. Tienes un estilo bastante ahí medio callejero. Parece. Que estás ahí como tirando a la calle. ¿No? Me gusta que también le combinás como el street con las rampas. Eso es lo que me ha gustado. Un poco manual. Tienes un par de trucos ahí que he visto medios técnicos. Y me gusta. Las imágenes están bastante ok grabadas. Me gustan. No hay tanta trepidación. Se ve bien. Lo único que está en formato para teléfono. Por lo que veo. Y esto también. Como está sin camiseta. Me da la impresión de que es típico verano de España. Por eso también. Y cómo son los skatepars del paisaje. Quizá me equivoco. Dícimelo. Este. En fin. Los trucos. Está bien. El tagrap. No sé por qué todo el mundo hace ese truco. Los iniciantes. La mayoría hacen ese truco. Es una locura. Ahí. X-App. Buena. Sí. Me gusta. Ahí. El Smith Icepick. Ese está bueno. Está bueno. Hay un Wallride. Bueno. Me gusta tu estilo. Creo que estás desarrollando un estilo bastante particular. Y por eso me agrada. Y el video está bien grabado. Me gusta. Me agrada. Puesto número 8. Para Maxi Salim. Maxi. De ya te lo digo que. El clip. En general. Me gusta. Lo que pasa que. De nuevo. No sé por qué. Ha grabado. O la gente. La mayoría. Como ustedes. Graban solamente en. Casi un solo spot. A mí me gustaría ver más variedad. De spots. No decir. Por lo que veo. La mayoría tiene buenos trucos. O trucos decentes. Pero solo lo hacen. O lo practican en los mismos spots. No sé el motivo. Pero me hubiese gustado ver. Todos los trucos que está haciendo. En diferentes spots. Voy a ponerlo una vez más. Porque el clip es bastante corto. Quería comentar. Ahí bajando el Oppo 180. Me gusta que ya le das al Oppo bajando alturas. Eso es algo bastante bueno. Sobre todo cuando quieras empezar a hacer Oppo 3. Nolly Cranflip. Eso me dejó loquísimo. No me lo esperaba. Y el 360 ahí. Bien ahí. Está muy bien. Y eso sí que me dejó el Nolly Bars. Pensé. No sabía que hacías bar. Me dejó muy loco. De sorpresa. Me ha gustado. Muy bien. Yo lo único que te digo. Que simplemente. Vaya a montar a más spots. Vas a ver que mientras más spots montes. Más experiencia vas a adquirir. Si te tiras de ese Nolly Bars. De esa altura. Con que te tiras un peldaño más alto. Lo puede hacer incluso más prolijo. ¿Vale? Pero bueno. En general. Tenés buenos trucos. Y me gusta tu estilo. Puesto número 7. Para Joaquín Caldera. Ok. Joaquín. Me gusta tu video. Lo he visto. Me ha gustado un poco la edición. Tenés buenos trucos. Algunos bastante técnicos. Pero me pasó casi lo mismo que el anterior. Grabaste casi todo en un mismo spot. Recuerden que yo voy a valorar. Cómo está grabado. Cómo monta el rider. Pero también el escenario. Donde desarrolla los trucos que hacen. No decirse en un spot. Cómo lo hacen en otro spot. Yo qué sé. En un spot de calle. De barandilla. De dirt. Qué par. Pero bueno. Eso no quita que no montes. Que montes cómo montar. No me gusta. La verdad. Más un gran flip ahí. Muy bueno. Y tenés trucos bastantes técnicos. Está bueno. Como el half cap. Este. Ahí el 180. Half cap mano. 180. Muy bueno. Eso me ha agradado. Así que. Bien. Está bien. Te lo merecéis al puesto. Creo. Y seguir dándole. Pero aumenta los spots. Dale. Más spots. Ok. El puesto número 6. Para Juan Gereida. Si no voy más. Si no lo dije bien. Decímelo en los comentarios. Juan me gusta. También cómo montás. Tienes un estilo particular. Tienes un estilo ahí muy callejero. Tengo que decir que el que filma. Debería decirle que firme más. Un pleno más steady. Más. Estabilizado. Porque veo que va corriendo. Caminando. Y se mueve un montón la cámara. Eso no me ha agradado. Honestamente. Pero bueno. Está bueno ese spot. Te iba a decir. Me agrada ese spot. Aún así. Me gustan muy bien las escaleras. Las barandillas. Ahí los bordillos. Está bastante bueno. Me gusta el que le das ahí bastante variedad. Pero lo mismo. Tuviese grabado más spot. Tienes un doble. Lo pego bastante ok. Bastante decente. Bueno. Aquí se llama lo que ya está. Caminando el spot. Eso me ha gustado. El 360 fakey. Eso sí que no me gusta. Eso cuando la gente hace eso. Acomodar no me gusta. Tratar de mejorar eso. Porfa. Ahí el 180. Anual. Bueno. Veo que es una calle típica. Ahí. Barspin fakey. Buena. Veo que es un. Es un típico. Buena. Fakey manual. Ahí. Eso me ha gustado. Ahí fakey. Y Barspin. Si hicieras el fakey más prolijo del bar. Te quedaría muy bien. Bueno. Han montado en diferentes. En un. Bueno. En dos escenarios. Lo cual me ha agradado. Y creo que tenés trucos bastante buenos. Que puedes empezar a. A mejorar definitivamente. Puesto número 5 para Iván. Bueno. Aquí está. Lo tienen. Es un rider de MTV. Lo cual me ha sorprendido. Creo que él había enviado un video. En una de las series. Si no ve mal. Haciendo un 360 Oppo Bars. O algo así. Tiene unos trucazos. La verdad. Monta bastante. Raro. Para mi gusto. Pero. Está muy bueno como monta. Es una MTV. Eso hay que valorar. Hace Oppo Bars. Ahí. Noly. 180. Es muy. Tiene bastante valor. Mira. Togan Bars. Tiene bastante valor. Porque. Bueno. Creo que fue Togan o Oppo Bars. Porque hace trucos buenísimos. Con una MTV. O sea. Eso está bueno. Hay un Disaster. 180. A Ninja. Droga. Qué buena. Ahí Feebo. Esto me gusta a veces. Es parquero. Pero mezcla el Street. Tiene trucos de Street también. Ahí 180 Oppo Bars. Buena. Buena. Indian Air. Parecía. 180 Longhand. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. Aquí va cambiando de spot. Muy buena. Está 80. Bueno. 90 Bars ahí. Muy buena. Esto es lo que me gusta. A ver. ¿Ves? Que hay variedad. Hay trucos. Está ok grabado. Este efecto. Bueno. Ya no me ha agradado mucho. Pero bueno. Hay Dirt también. De 60. El Grand Flip. Buena. Muy buena. Hay un X-Up. Uh. X-Up. X-Up. Uh. Bueno. Hay Double Grand Flip. ¿Ves? Muy buena. Este estilo de video me gusta. La verdad. Mucha variedad. Y Oppo Bars. Muy buena. Muy buena. Bien merecido. Pero al puesto. De 80 Oppo Bars. Buena. Muy buena. Ahí van. Bueno. Vamos por el cuarto. Que es de Alex Aguayo. Aguayo. No sé cómo se dirá. Empieza duro. Mira. Boom. Ya se quería tirar un spot al rey. El cuadro ahí bastante soldado. Reforzado. Por lo que veo. No sé por qué pensaba que iba a darle a la barandilla ahí. Que iba a hacer un grind. Pero bueno. Un tail wave ahí. Muy buena. De fly out. Ahí va a ir a un 180 Oppo Bars. Muy raro. Pero bueno. Un bars. Uh. No footcan de transfer. Muy buena. Ahí. Unía las escaleras. Bien. Creo que ese es el bars pindeopo. Si no voy mal. Creo eh. Exa. La bars. Muy buena. Esto me gusta. ¿Ves? Por lo que veo. También está grabado como un teléfono. Pero bueno. Está ok dentro de todo. No se mueve mucho la imagen. Pero el raiden es muy bueno. Está muy bien. Tienes truco bastante. Es único. La verdad. Superman ahí. Muy buena. Está bien. Tenés. Tenés buen nivel. Uh. Eso iba a ser un pendulum. Qué buena. Tenés buen nivel. Tenés unos trucasos. Seguid dándole. Y bien merecido el puesto número 4. Bueno. Vamos ya de aquí. El tercer puesto. Segundo y primero. A ver. Les digo que está muy interesante. Vamos al tercero. Este es Baro. Si no voy mal. Baro MX su Instagram. Hay un tabletop. Esto creo que es el skate bar de Kenneth Tensio. En Costa Rica me parece. Un Choc Noe Hande Transfer. Sí. Me acuerdo de este video. Muy bueno. Monta. Muy fino. La verdad. Me gusta. Ese skate bar está muy bueno. El de Kenneth Tensio. Hay un whip hair. Qué buena. Muy cachado ese tailwind. Muy prolijo. Y esto me gusta. Que mezcla ahí un poco de street. Tremendo. Tear down. O tour down. No sé cómo le digas. Está muy bueno. Y está bueno que lo mezcla en street. Terwipazo en street. Mola porque mezcla el parque y el street. Hay un Noe Hande saliendo del bank. Whipazo. Sí. Whip. Muy buena. Transfer. Sí. Este estilo me gusta. Además la imagen está bastante bien grabada. Hay un manual. ¿Sabes qué parme suena? Conocido. Bueno. 180. Creo que Stefan Atensio igual. Tiene algunos clips ahí. Si no voy mal. 170 bars. 180. La bici bastante parquera. Pero monta en street. 360 ahí en dirt. Uh. Whipazo. Qué buena. Nada. Sí. Yo creo que está muy bien merecido este tercer puesto. Te lo ultra merecés. Monta bastante bien. Tanto en parque como en dirt y en street. Literalmente. 180 de altura. Muy buena. Muy bien. Muy bien. Ahí. 180. Half-Camp Manu al 180. Mira. Hasta trucos técnicos. Este sí que tiene un rider muy variado. No hojan ahí. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. La verdad me agradó. Me agrada mucho. Y espero que la gente, bueno, reconozca más tu talento y seguir dándole. No la aflojes. Bueno. Puesto número 2. Es para Michael Pereira. Si lo dije mal, corregime. Ya empieza fuerte. Hay un doble bars. Terrible. Me gusta mucho cómo montar. Tiene un terrible estilo, Michael. 180 Half-Camp Manual. 180 Bar. Ojo, eh. A Fakey Bars. Bueno, bueno. No, tenés un estilazo. La verdad que montas muy bien. Nolly Cran Flip ahí. Unos bars. Súper rápido. 180 Bar. Fakey Bars. Tiene unos combos brutales, eh. Con los bars. 180 Bar. 180 Doble Bars. Ahí de Fly Out. Full Cap. No, muy buena. Muy buena. Súper merecido tu puesto, eh. Montas muy bien. Ahí el Oppo Bars. Qué buena. Full Cap. Además, variedad de escenarios. Que eso está bueno. Está bueno que montas en Parque, Street. Ahí un Tail Whip. Muy casado. Bien. Un poco de Street ahí. Oppo Bars. Qué buena. Sí, la verdad que me gusta mucho cómo montas. Y seguí dándole. Lo que yo te diría es que te vayas ahora a Spot 8. Spot grandes a darle los Bars Pin y demás. Los Tail Whip igual. Hacete gap de Tail Whip. Que lo tenés bien calado. Gater Whip de Flat. Muy buena. Sí, andá de los Spot. Salió un poco el Escape para andarte a la calle. Obviamente si te gusta. Y andá de los Spot. Mira el Bars Pin a Manual. Buenísima. 180. Full Cap. Muy buena. Mirá. Fibel. Oppo Bars. De eso. Andá de la calle. Grabate un Edit de calle si te gusta y vas a ver. Muy buena. Muy buena. Bueno, llegamos a la primera posición y es para David Vega. Sin palabras, David. Muy bueno. Monta muy heavy. Bars Pin a Manual. Me dejó muy loco, eh. Te lo juro. Tail Whip ahí. Boom. Muy cazado, eh. Muy heavy. 540 ahí. Muy guay. Montas muy bien, la verdad. No sé si tenés sponsor, pero si no, creo que debería empezar a hacer un Edit con alguien que grabe bien. Con una cámara, un cámara profesional y empezar a distribuir el video para conseguir algún sponsor, si es que no tenés sponsor, obviamente. Pero, nada. Los dobles Whip, ¿cómo los tenés? Eso me sorprendió un montón, eh. 180, doble Tail Whip. Crankslight ahí. Muy buena. Ahí dándole al Street. Un Whip paso, de eso es lo que estoy hablando, eh. Muy buena. El doble Whip, ¿cómo los tenés? Muy heavy. Ahí el Opposite Whip. Qué buena. No, definitivamente. Concentrate, consiguite un buen cámara. Hacé doble Whip de Air. Consiguite... Uh, flip Whip. Estás loquísimo. Consiguite un buen cámara y grabarte un video. Tanto sea como en calle, escape, o lo que prefieras. Pero que esté bien grabado, que esté bien, bien, bien. Los tuve ahí potente, que eso no lo voy a dudar definitivamente. Y empecé a distribuirlos por marcas. Este, si esto te ayuda a aparecer en mi canal como primera posición, espero que de alguna manera, como digo, ayude para que, bueno, alguien más vea tu talento. Que definitivamente te lo mereces. Bueno chicos, este ha sido todo el video especial de los edit. Cuéntenme, déjenme en los comentarios qué les ha parecido, si les ha gustado o no. Si quieres participar, te dejo como siempre en la descripción para este tipo de videos de edit, de top de edit de BMX. Pero también si quieres que analice tus trucos de BMX, es una serie que hago casi cada domingo, chequea la descripción que también van a estar los requisitos para participar. Eso vendría a ser todo. Espero que les haya agradado nuevamente. Déjale un pulgar gigante arriba ahí. Y suscríbete si eres nuevo. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Chau.